La Suprema Día Solidera de Felipe Remillera Con el sello y la firma Generación La Platina Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más tú que me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tu su estrella ha sido para mí el amor Regalo marido que me ha dado Dios Solo buena música Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más tú que me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tu su estrella ha sido para mí el amor Regalo marido que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más tú que me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tu su estrella ha sido para mí el amor Regalo marido que me ha dado Dios